Buenas tardes, mi soldado. Buenas tardes, mi colegio. Buenas tardes, mi colegio. Buenas tardes, mi colegio. Me ilustre, me ayude y descubra la pureza que hay en mis intenciones. Estos serán los colores de la insignia con que marcharán al combate los defensores de la patria. ¡Fuego! Seguramos vencer a nuestros enemigos, interiores y exteriores. Y la América del Sur será templo de la independencia, de la unión y de la libertad. ¡Fuego! 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 Gracias.